Arte, amor y pasión de Aluraliur presenta colecciones 2023, tendencia, elegancia, clamor. Presentando la línea de evento, torta escenográfica, vestida en pana oro, resaltando sus rositas elaboradas a mano y vestidas en roso pasión, roso amor, roso intenso, farfalinas diamantadas, argentadas, único proyecto de Aluraliur, Aluraliur, para todo tipo de evento, matrimonio, quinceañera, dichotésimo, cincuentésimo, sesentésimo, cumpleaños. Elaborada a mano, con amor, arte, pasión y corazón para toda mi gente bonita del mundo, Facebook, Instagram, YouTube y TikTok, para todo el mundo Aluraliur. Elegancia, glamour, distinción, sobrietat. Aluraliur, aluraliur. No, 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 no. Gracias por ver el video.